¡Prepárense para entrar! ¡Ay, monstruita! ¡Qué berraco usted, ¿no? Nada de sino pasarla, güey. Bueno, mi pana. ¡Hola! Organizamos una firmada. ¿Quién dos tijeras, mijo? ¿Me copia? ¿Ustedes qué firma? ¿Dónde hago la raya? ¿Hasta que te dignaste a salir de ese monte donde te gusta ir guardado o qué? ¿Por qué no se anotan unas coordenadas? Y se viene para acá, para la selva. Nos tomamos unos guaritos y hablamos de negocios. Por ahí tengo una mercadeza que producimos acá con los benecos. Es un lotecito bastante grande. Ah, bueno, pues ¿sabes qué si me interesa? ¿Sabes qué? Déjame yo busco quién me cuide el chozo por estos días y te caigo por ahí mañana o pasado. ¿Qué decís? Que decís? Entrantes. ¡Gracias! 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 ¡Quieto! ¡Quieto, tigra! ¡Quieto! No voy a hacer ninguna pendejada si no quiere que le pegue un tiro. No lo he buscado tanto tiempo para matarlo sin antes hablar, ¿verdad?